Dame luz que lo que es, un saludo de parte de Okini Primo Bando, el fenomeno del mambo A mi hermano allá en la vega, Odalia Abreu, elbacharengue.net Tu te aclaras que lo que es, Nelke Herrera, apoyando la carrera de uno Y Odalia Abreu, Santo Domingo, República Dominicana De parte de Okini Primo Bando, el fenomeno del mambo Decargue mi nuevo tema, se llama Tengo To, aquí en la página Okini Primo Bando, el fenomeno del mambo Saludos allá pa, Odalia Abreu, la vega, elbacharengue.net Vamos al mambo